El libro de Britney Spears nos revela sus más grandes secretos y hay ciertos artistas que enviaron cartas al editorial para que no los nombraran. Entérate en qué cotidio tienes son esas personalidades. Primero, Justin Timberlake. El exnovio de Britney Spears fue el principal señalado en las memorias de la cantante. Y es que Spears confesó que estaba esperando un bebé del cantante a los inicios de los 2000. Pero que luego de la negativa de Timberlake decidieron no tenerlo. Jane Spears y Jamie Lynn Spears. Para nadie es un secreto que Britney no se lleva muy bien con su padre y su hermana menor. La cantante se sintió manipulada y agredida en varias oportunidades por su familia y además en sus 13 años de tutela. En sus memorias se revela más detalles según su punto de vista. Diane Sawyer. Esto sí que está candela. En 2003, luego de su separación con Justin Timberlake, Britney Spears tuvo una entrevista en vivo con la periodista Diane Sawyer, quien la hizo llorar con sus preguntas invasivas. Algo que la cantante no ha olvidado porque tenía tan solo 22 años y que para ella fue un engaño. La princesa del pod aclaró que todo lo que escribió en este libro no fue con intención de molestar a alguien. Simplemente son detalles de lo que ocurrió en su pasado y que le ha servido para superarlo. Hmm, ¿me creemos? ¿Leerías este libro? Yo soy María Esther Silva y nos vemos en la próxima edición a través de Venezuela News. Bye, bye. Bye.